Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Salud Pública en su boletín número 280 emitió los siguientes detalles. En las últimas 24 horas se procesaron 7,843 muestras PCR, de las cuales 1,158 salieron positivo. Las muestras en total subieron a 843,393 y la tasa de positividad diaria es de 25,12%. Las muestras PCR por primera vez que se hicieron 4,609, las muestras por millón de habitantes 80,719. La positividad en las últimas 4 semanas es de 13,74% y las muestras subsecuentes 3,234. Los casos activos suben a 34,518 y el total registrado desde que surgió la pandemia en el país totalizan en 163,654. Los casos recuperados subieron a 126,732 y los casos descartados 679,739. La ocupación hospitalaria es la siguiente. Las camas COVID-19, 881 están ocupadas de 2,507. Las camas UCI, 242 están ocupadas de 453 para un 53%. Los ventiladores 129 ocupados de 367 para un 35%. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos vamos a ver en un próximo video.